Hola, mi nombre es Miguel Alarcón, soy el profesor de expresión corporal y les voy a cantar El Destino, Natalia Jiménez y Carlos Rivera. Atentos, esto es lo que deben realizar. Me quieres, te quiero, por ti yo siento un cariño. Desde que éramos niños, yo te quiero y también te amo. Y tú, me quieres, te quiero. Aunque muy poco nos vemos, desde que nos conocemos, yo te quiero y también te extraño. Es tan hermoso saber, que en ti pienso ser, al fin este siglo. Tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero. Pero, valió la pena nacer, por el hecho de ser, tú y yo más que amigos. Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo, en cualquier instante y en cualquier terreno. Eso es chicos, es lo único que deben hacer. No importa si no tienen afinación o no saben cantar. Lo importante, lo que deben hacer es intentarlo. ¿Listos? ¿Listos?